No se lo voy a llevar ahí. No se lo voy a llevar ahí. No, no, es que la cuestión no, no, yo tengo que cogerla. ¿Ya está buscando escuta Juan? Yo tengo que saltar aquí con ella. Ah, que alguien se la acerque. El problema es que yo tengo que caer aquí. ¿Dónde la quieres?